Te juro que soñaba cosas buenas que yo había hecho Pero al despertar me sentía todo insatisfecho La vida lleva todo a su lugar Pero juro esta vez me dolió hasta por dentro de mi pecho Excepto soy un borracho y mal hablado Todos les he fallado porque esta vida no les ha dado provecho Soy todo mal hecho, tengo mis defectos por encima Mi mirada se posa abajo, perdida en nicotina Que duro resulta este trabajo, sin ti nada me fascina Caminando solo fotografías y cantinas Vuelve a ver nuestra foto, puede que cambies de opinión Sin ti es lo único que resalta que fría es mi adicción Más que un problema no lo supero si no estás conmigo ¿Quién diría que nunca tuve algo productivo? De atractivo solo mi silueta, tú en cambio sigues siendo tan perfecta Quiero vivir mi vida recta, solo que mi magnetismo lo detecta Y mi cabeza con la idea se queda toda inquieta Un chico desalineado sin futuro, convirtiéndose oscuro Te juro que hay ideas que quiero chocar con ese muro Ya que la suerte me sorprende con sus murmuros En cambrecito día y noche tú sigue con lo tuyo Ya no te quedes con el orgullo, te juro que me marcho Sabes con mis lágrimas mis textos siempre mancho Alegre persona me descarto y me tacho Ya que me describe la oración de pobre y borracho Al final del día sé que no vas a volver a casa Porque los problemas ahí siempre se desplazan Comprendo exactamente lo que sientes y te cansas Pero no voltean a verme a mí y esto siempre pasa Tú piensas que no pasa nada y que no me quema Mi mirada habla de más, guardando siempre mis problemas Ya no soy tan capaz de resolver todos estos temas Jamás existió disfraz, alterado está mi sistema Despierto desilusionado con el cora hecho trizas Por querer ser simpático y tú sin ninguna prisa Tu mirada que me hechiza, no sana y ni cicatriza Solamente mi camisa expresa y sincroniza Me muero de la risa con esta enfermedad Primero fue el estrés, después vino la ansiedad A pesar de todo caigo en la realidad Te parece extraño, no conozcas mi mentalidad